El retorno a la nueva normalidad de los atletas de patinaje carrera categoría escolar de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino y Villasana de Cienfuegos, ocupantes del segundo lugar en la última versión de los Juegos Escolares de 2019, impone a sus entrenadores el reto de corroborar en una primera etapa el dominio de los elementos técnicos y tácticos por parte de los atletas, quienes en su mayoría debutan en la categoría. Fui al último pioneril, que era mi último año, y cogí primer lugar y ahora mi propósito es hacerlo en el escolar y me estoy preparando bien. Yo a los pioneriles cogí segundo lugar y cogí dos platas y un bronce. ¿Y cuáles son tus propósitos ahora en la categoría escolar? Bueno, yo pienso coger primer lugar, dar todo mi esfuerzo y salir bien. La preparación está siendo súper buena. Empezamos primero con los ejercicios de preparación y ahora ya nos pusimos los patinas y ahora a dar lo máximo en los entrenamientos para quedar en lo mejor del podio en los juveniles. Sobre el trabajo correspondiente a este periodo de entrenamiento, los especialistas ofrecieron sus consideraciones. Todos estamos muy contentos de haber reiniciado otra vez los entrenamientos con el objetivo de participar en los Juegos Escolares de este año en el mes de abril. Por supuesto que debido a los tantos tiempos que hemos estado sin un entrenamiento sistemático, hemos tenido que empezar con ejercicios generales, todo con muy baja intensidad, todo muy suave, para que ellos poco a poco vayan otra vez adaptándose al ritmo de entrenamiento y a volver a tener una forma deportiva para los Juegos Escolares. Durante la última década, el patinaje de carreras sin fogueros se ha posicionado en puestos y meros en las categorías escolar, juvenil y pioneril. Mantener o mejorar esos resultados es el propósito de atletas y entrenadores, ahora devuelta a una nueva normalidad. Deportiva Permitivo González, Noti Sur.